Este es el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360. Y ahí donde lo veis, delgadito, elegante y disimulado, es uno de los portátiles más brutales que he probado en mi vida. Muy buenas gente, ¿qué tal os va la vida? Espero que mejor que a los tipos que se metieron en un submarino que se controlaba con un mando de la Playstation. Pero bueno, esto no es un canal de noticias, así que vamos a dejar las desgracias ajenas que para sacar dinero de eso ya están los profesionales de la televisión. Como os decía, este es el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360. Y os tengo que especificar una cosita. A veces, en mis vídeos, me gusta agregarle a los teléfonos o los portátiles etiquetas estúpidas como 4K, HD, Unlink Mega y ese tipo de tonterías, para evidenciar todavía más lo estúpidos que suenan los nombres. Pero os prometo que esta vez no lo he hecho. Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 es un nombre real. Y sabéis que me quejo mucho por estas cosas, pero ¿en serio os parece normal? ¿Es normal que un maldito portátil tenga el nombre más largo que un aristócrata español? Yo la verdad es que no sé en qué leches piensan en las agencias de marketing. Pero bueno, como os suelo decir, hay una cosa buena de todo esto y es que lo peor que tiene el portátil ya lo hemos pasado, porque era ese horrible nombre. Dicho esto, y para contrastar un poco, solo puedo empezar de una forma. Os lo he intentado grabar lo mejor que he podido, pero aún así me parece que las imágenes no hacen justicia. Esta es sin duda la mejor pantalla que he visto en ningún portátil. En mi vida. Ni los portátiles de 5000 pavos, ni los gamings, ni los macbooks con su retina display como le gusta llamarlo a la peña de Apple, ni nada. Os prometo que esta pantalla es de otro mundo. A veces me he quejado de qué sentido tiene que algunas tablets tengan pantallas que están a años luz de portátiles que son mucho pero que muchísimo más caros. Y ¿sabéis qué? Todas y cada una de esas veces tenía razón, maldita sea. Supongo que será por lo de reducir gastos u otras cosas, pero lo de esta pantalla está a otro nivel. 16 pulgadas, una resolución 3K absurda, un brillo increíble y encima es OLED, que hace que todos los colores, y en especial el negro, se vean muchísimo mejor. Y no contentos con eso, va Samsung y encima demuestra que tener una pantalla OLED en un portátil no significa que te tengas que confirmar con los 60 tristes hercios que tienen los portátiles normalmente, sino que este portátil tiene 120 hercios. Por lo tanto, todo lo que hagas con esta pantalla se ve mucho más fluido y mucho más natural. Hasta ahora existía una tremenda dicotomía en los portátiles, que o tenían pantallas de 144 hercios y la calidad de imagen era algo completamente secundario, o tenían pantallas OLED y lo de la tasa de refresco lo dejaban un poco de lado. A ver, también había portátiles que no tenían ni una ni la otra, pero más o menos las cosas eran así. Pero ahora para mí, las marcas ya no tienen excusa. Si vas a hacer un portátil premium, obviamente en precios bajos se puede entender que no sea así, que no se engañen chavales, los portátiles premium pueden tener ambas cosas. Pero bueno, después de hacer esta reflexión, vamos ahora a hablar del portátil como tal. Lo que más me ha gustado, aparte de la pantalla, y que no escucho nunca decir a nadie cuando hacen una review de estos portátiles, es que es como tener una tablet con sus cosas buenas, como la portabilidad, calidad de pantalla, pantalla táctil, la posibilidad de poder dibujar en la propia pantalla con el pen y estas cosas, pero también tiene las cosas buenas de un ordenador, como por ejemplo, que es un ordenador y que se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer con una tablet. La de veces que he pensado yo cuando estaba usando el móvil en la cama, ojalá tuviera este programa que tengo en el ordenador o esta extensión en específico que tengo en el PC de sobremesa, o ojalá pudiera jugar a ese juego que solo está para ordenador, o cualquiera de estas cosas que se os ocurra. Que a ver, que yo entiendo que esto es algo para personas raritas como yo, y que la gran mayoría de vosotros en su vida se había planteado estas cosas, pero dejadme de disfrutar un poquito de las pequeñas victorias de la vida, ¿no? No seáis tan egoístas. Las otras dos cosas que más me han gustado de este PC son, en primer lugar, lo obvio. Lo que se ve. ¿Qué nos mientan esos hipócritas de la vida, gente? La apariencia es importante. Y si eres guapo, vas a tener las cosas mucho más fáciles en la vida. Con este ordenador pasa exactamente lo mismo. Fijaos en esos bordes. Qué bien acabados están. En la calidad de construcción. En este chasis de metal creado con una precisión nanométrica. Casi parece que el ser humano se haya hecho uno con la máquina. Nah, pero en serio, fuera de sueños con robots. El ordenador es lo más bonito que te puedes tirar a la cara, y encima, como he dicho, los materiales son mejores que un político robando. La otra cosa que también me ha sorprendido para bien es la batería. Mira, te voy a decir una cosa. Duras 6 horas de pantalla, que a primera vista es más o menos la media de estos ordenadores. Pero cuando tienes en cuenta que la pantalla, primero, es de 16 pulgadas, es AMOLED, tiene resolución 3K, 120 Hz y tiene muy buen brillo, pues te das cuenta de que no es una batería normal y que está bastante bien. Pero, y aquí es cuando viene la parte graciosa, es que toda esa autonomía tan buena viene en uno de los portátiles más delgados que se han creado. Yo, sinceramente, no puedo entender cómo un portátil tan fino ha conseguido meter todos los componentes, procesador, placa base, memoria, puertos USB y esas cosas, y encima una batería que te permita aguantar 6 horas sin cargarlo. Bajo mi opinión, es muy respetable. Y a ver, os podría hablar del procesador, de la memoria y de estas cosas, pero sinceramente, si os interesa, ya lo tenéis vosotros en internet. Tampoco es tan interesante, simplemente sabed que funciona bien y que es rápido. A cambio, lo que voy a hacer es usar ese tiempo para hablaros de las cosas malas, que es algo que siempre se suele dejar la gente al hacer este tipo de vídeos. Primero, voy a abrir un cajón. El cajón de la mierda. Del que, en mi opinión, no se habla lo suficiente en el mundo de los portátiles, porque a día de hoy no hay ninguna empresa que de forma consistente haga, aunque sea algo parecido, a los trackpads de Apple. Yo lo siento mucho, gente. No seré yo sospechoso de ser amiguito de los de la manzana, sino más bien de todo lo contrario, la verdad. Pero al César lo que es del César. El trackpad de este portátil está bien. Es gigante, incluso puede que más que los MacBooks actuales, y eso ya es decir, pero cuando vas a clicar sientes casi la misma decepción que lo que sintieron mis padres cuando les dije a qué me dedicaba. En serio, no es que sea un mal clic per se, ¿vale? Nadie se va a morir, ni es que sea inusable, pero teniendo en cuenta que el resto del ordenador es excelente, prácticamente un 10 en todos los apartados, y que es un trackpad tan enorme y que te invita a usarlo, que después, al hacer un clic sea tan triste, pues no sé cómo explicarlo, gente. Pero se siente barato, falso, engañoso. Si tenéis una ex, sabréis a lo que me refiero. Me gustaría que alguien, de verdad, alguna vez pusiera un poco de esfuerzo en este apartado en los portátiles de Windows, para poder competir de verdad con los MacBooks. Y sí, ya sé que también tiene una pantalla táctil y que a una mala pues le puedes conectar un ratón y arreglado. Pero, Dios, no puedes hacer un portátil de 2000 pavos que sea casi perfecto en todo y que luego tenga este trackpad. Lo siento mucho, no se puede. Y precisamente ese es el segundo punto negativo, los 2000 pavos de este ordenador. Y a ver, tampoco creo que Samsung esté inventándose el precio. Quiero decir, al final del día, si coges un PC con buenas características, lo haces ultra fino, súper bien diseñado, con buenos materiales, y encima le pones una de las mejores, si no la mejor pantalla de ningún portátil, pues obviamente vas a tener un PC que vale pasta. No hay forma de sortearlo eso. Y ese ha sido el resultado. El problema para mí es que este es el que yo consideraría como el portátil perfecto para un estudiante. El problema, claro, es que no conozco de momento a ningún estudiante que le sobren 2000 pavos. Quién sabe, igual es porque he sido pobre toda la vida. Pero bueno, la cosa es que muy para estudiantes el precio no es. Así que como yo veo este PC, es como una especie de demostración de lo que será posible en un futuro. Algo así como los teléfonos plegables, que por cierto, Samsung también va bastante avanzada en ese aspecto. Productos que son bastante caros a día de hoy, pero que te permiten ver lo que será posible en un futuro. Y a ver, tampoco me malentendáis. Si alguno de vosotros se lo puede permitir, y lo va a usar para trabajar o para estudiar, tomar notas, anotaciones con el pen y estas cosas, estoy seguro de que no va a tener ninguna queja de que va a ser su portátil soñado. Pero bajo mi punto de vista, el mercado de los ultrabooks de gama súper alta es bastante pequeñito. Y lo domina Apple con puño de hierro. Así que para resumir, sí, en mi opinión, este portátil vale la pena, pero es muy cara. Pero bueno, por lo menos espero que los portátiles poco a poco vayan emigrando hacia este tipo de pantallas, porque os aseguro que en ese apartado destroza a cualquier MacBook de turno. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que paséis un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.